Música Muy buenas chicos y chicas que tal estáis Estamos aquí de nuevo en un reto hardcore de los mamabichos Si recordáis que el otro día No lo subí el sábado fue porque Tenía unos par de eventos Y no podía ni subir ni grabarlo No me dio tiempo ni nada Y lo intenté grabar el domingo Para poder subirlo, bueno ir jugando Mientras lo explico porque si no se nos echa tiempo encima Un momentito Reparecemos Ahí vamos Vale Aquí veis, no va a estar donde Yo lo dejé en el vídeo O sea, donde lo dejé yo en el vídeo no está Lo vais a ver en una esquinita Todo lo que he podido recuperar Del vídeo porque el vídeo se ha corrompido No sé si es una esquinita Por aquí arriba El vídeo se ha corrompido No he podido Recuperarlo De ninguna manera Exceptuando unos 6 o 7 minutos creo que han sido Entonces es una putada Lo de los 6 o 7 minutos que hay No se ve como llego aquí Pero bueno Continué todo esto recto para aquí Estoy súper perdido No sé dónde estoy Llegué aquí y dije Hostia, llego aquí Me quedo aquí Y cuando lo intenté renderizar y todo eso Pues me di cuenta de que Nanay de la China No estaba donde No No es que no estuviera donde yo quería Sino Que parte de Hasta que me salió Prácticamente el mensaje De que se me ha jodido La La de esto Pues todo eso se había corrompido Y tampoco es donde estoy Tendría que haberlo mirado Pero no lo he hecho Entonces Voy a explorar esto de aquí Estos tres Voy a coger los saplings Y todo eso Va a ser el capítulo de hoy Miraré las coordenadas Porque no me acuerdo Las coordenadas Y punto Y volveremos a casa algún día La leche Marete ya cojones Lo malo también Que se me está acabando la espada A lo mejor voy a tener que picar Y sacar un poco de hierro De algún lado Y el hacha Vamos a ver si cogemos de esto Que esto si quiero saplings Pero vamos Que lag tío Y ni no puedo coger No puedo coger No puedo coger Al carajo Todo esto Ahí si me saltas A plins A plins De puta madre De puta madre De puta madre Al carajo Lo voy a echar de piedra Si Pero da igual Venga Venga A ver si consigo un saplings Tío Venga Venga va Lo coge todo esto Pues mira que venía buscando Este bioma He encontrado tres biomas Que venía buscando Prácticamente Encima Estuvieron los tres juntos Tío Es que Una maravilla Pero ahora ¿Dónde está mi casa? Esa es la putada ¿Dónde está mi casa? El truco Estoy encima de ti Y no puede dispararme Ja ja Ojo Como tomar el ranto hoy Vale Fuera Lo malo Eeeh Y yo Mucha cosa Encima Llevo Mucha cosa Encima Hostia Es que la manzana Toma por culo Tengo que hacer hueco Tengo que hacer hueco Tengo que hacer hueco Venga Lo próximo Me como esto Tengo tres Saplings Aunque coja la tierra Me da igual Luego me la quito Tres saplings Ya de esto Cinco saplings Cinco saplings Cinco saplings Me lleva el cactus Cactus seguro que me llevo De allí y luego Y vamos a adentrarnos En la selva Tío Que si tenemos un pelín de suerte Y nos conseguimos hacer la Encontrar una de estas Tío Una Una pirámide esta de la De la Ahora lo diré Ahora lo diré Es que ya vendré Ya vendré Me voy a anotar las coordenadas A ver donde tengo algo para escribir Me voy a anotar las coordenadas Aquí A ver No tengo un bolillo ahora Cago en la leche Lo tenía yo antes Aquí en la mano Aquí A ver Selva 1079 66 Menos 842 Vamos a ver Joder Macho Menos más Que silva más escarpada Cojones Vale No, no, no Joder Con el puto lag Tío Vale Tenemos una amplia Bueno ¿Cómo estamos? Cachondeo padre Tío ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Y ahora faltará Que caiga con un sapín ¿Va a ser posible? No Pero bueno A ver No tengo Vale No se ha envenenado De puta madre Escuchando No me hace ruido ¿Eh? ¿Sapling? ¿Sapling? ¿No? Si ya salió un sapling Tío No me jodas Ah, mira Hasta aquí ¿Rote de roble? ¿En serio? ¿Qué coño? Ahí es de selva Ya que llega uno Ya Lluvia Anda aquí, anda aquí Anda aquí Vale Vale A ver Algo la lluvia Me he perdido Yo creo que subió por aquí Si la vaca está aquí La vaca que ríe Se tiene que poner lluvia ahora Tío Es que madre mía Qué suerte la mía Qué suerte la mía De verte de día Un ocelote, tío ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Cobarde Hostia puta Que me astoño Me astoño Siempre tienen que interrumpir En el mismo momento Un desalte Vale, vale, vale Vale, aquí me va bien Ver así Porque puedo ver Si hay algún Como está más elevado Aquello es estrenil Eso me lo parece a mí No lo sé Ese bioma Que nunca sale Me va bien tener Estar así en un sitio altito Porque sí puedo ver Más Más distancia Y ver si hay alguna De esto Por ahí Uy, guantazo me he dado Vaya, vaya, vaya Si lo veo te digo No No hay nada por aquí Eso no pasa nada Ya lo iremos buscando Si no Vamos a ver Va Melón Me he encontrado Un meloncito Ay, qué rico Tico, tico Lo he tomado Porque lo he tapado Bueno, quiero Saplings, tío Saplings Madera me da igual Pero yo saplings Vamos Nada Al carajo Estoy escuchando Lábito Bueno, me he encontrado También selva Ya Eso es importante Era un bioma Que tenía ganas De encontrar Hemos encontrado También Mira más melona Hay ahí La sabana Y su puta madre También Hemos encontrado Y es una selva Grandecita, eh Un poco mezclada Pero muy grandecita Cerdo Calle Bueno, vamos a comer Un poquito Y ahora vamos a ver Vamos a intentar Encontrar la casa Ya sabemos Donde está Todo esto Aquí haré Porte Con un sapling Ya al menos Pues mira Que podemos sacarlo Si o no No sé Si nos llegará Vamos a coger el melón También Por si las moscas Ya que otra más melón Tengamos Son 17 corazones Lo que ahora mismo Recuperamos Este en heals Como no Es que no falla Tío Es que no falla Es que no falla Es que no falla Voy a dejarlo aquí Lo esto Que hago la leche Vamos a ver Vamos a poner esto aquí Vamos a calentar Estas Vamos a calentar Todas las que pueda De momento Vamos a quedar De momento Aquí también Venga ¿Dónde estará Mi casa? ¿Dónde estará Mi casa? ¿Dónde estará Mi casa? ¿Dónde estará Mi casa? Mi casa Me la robaron Estoy mal de esto De la cabeza Si es que Este puede llevarme Uno de esto Voy a llevarme Uno de esto Tío Y dejar algo Refrillarme esto Que me va bien Que lo puedo replantar Si me falta Tiro La hacha esta Que este me ha derrota A ver Al carajo Bueno Si hubiese hierro Por aquí Si lo picaba Esto es que En la sabana No llueve Hostia Que rico ¿Dónde estará Mi casa? Fijaros el bioma De Esto que Empieza Allá Al fondo Y fíjate La extensión Que tiene No me suena nada A esto Aguantado Vamos a ir En aquella dirección Hostia Vamos a ir En aquella dirección Creo que Estará para allá No tengo Mucha fe Cuando quiera Deja de llover No tengo Mucha fe Ya lo he dicho Pero Vamos a ir Mierda En aquella dirección Y ahí si tenemos Suerte Yo me acuerdo Que estuve Andando tiempo Pero Y andado Bastante Y nada Lo he dicho El otro día Nada Andé bastante Pero claro No se vio nada Es que me cago En todo Tío Me cago En todo Lo cagable Ya Que rabé Me dio Cuando lo vi Digo Hostia Me he quedado Sin espacio Duro Pero seguía Grabando Y me lo ponía Que estaba Grabando O sea No es que Me quedara Sin espacio Duro Me salió Un cartelito Como diciendo Escucha Que te queda Poco espacio Vale Por aquí No voy a tener Ningún problema Ya que si Voy por encima De los árboles No me va a pasar Nada Vamos a caerme Abajo Vale Yo creo que Esto lo pasé Por debajo Todo esto Esto lo pasé Por debajo Yo creo Vamos a tirar Para allá Ahora me he comido Una de las más Tío Vamos a seguir tirando Para allá Si no Luego tendremos Que venir Para el otro lado O sea Que queda lo mismo A la aventura En el bosque Frondoso Ay Que hago la puta Mira que perderme Que hago No perderme Sino no acordarme De las coordenadas No apuntarme Las coordenadas De mi casa Es que no No las encuentro Ahora Tengo que mirarme Un vídeo A ver donde las dejé He visto Un slime Puede ser Estoy viendo Dos slimes Eso me puede ir De perlas Ven aquí amigo slime Amigo slime Solo tú Encuentras leña Que goge Aquí que no quiero Piedra Al carajo No esto no Esto Si Volete slime Si Si tío Si Por culo al zombie Donde esta slime Que te he visto por aquí No te escondas Ahí estás ¿Dónde estás? Me abarracho Te has escapado otra vez No Te escucho Te escucho Te escucho Pero estoy muy rodeado Y no veo mucho Con la lluvia ¿Qué coño? Que susto me ha dado No No ¿Qué he hecho? No ¿Pero qué cojones hago Tiro tirando la espada? No No te quedes aquí No te quedes aquí Cabrón Hijo de puta Me llevaba mi espada Tío Ha sido un momento Muy tenso eso Le he dicho Señora araña No se acerque a usted Le tiro la espada Un toquetazo Un slime Tío Venga Esto puede ser Muy bueno Lo que estoy haciendo Ahora mismo ¿Por qué me muevo así también? Para uno y para otro Creepers Y esos cabrones también Tirando flechas Nos recomponemos Nos recomponemos Va Qué mal pasado Encima Cuando me he caído Tío Esto me No me va solando nada Es que lo malo Es que no me va solando nada Tío Ahora en cuanto cabe A ver si veo algún vídeo Las coordenadas Tío Mira si la aquí Mientras que voy andando A ver si la libreta Que lo tengo apuntado Algo Tío Porque es que no puede ser Es que no puede ser Oh Dejo de llover No tío No tío No tengo apuntado A ningún lado Joder Una gota de malla Tío A ver carajo Picha Venga va Vamos A ver si consigo Encontrarme tío A ver que es que si no Llevamos frito Si no me encuentro Llevamos frito Ay Campanera Lo que si te he apuntado es Donde he aparecido hoy Donde he aparecido yo en Ersa Que intentaré hacer ahí Como está iluminado ya Un portal Y por el Nether Viajará hacia allí Si se puede hacer Y si viajamos Mucho más rápido Mucho más directo ¿Donde cojones estoy tío? ¿Donde cojones estoy? Es que no tengo ni zorra Es que no tengo ni zorra Me ha aparecido el zombie Este aquí Vi intentar ir Bordeando Bordeando de orilla Pero es que no lo entiendo No se va haciendo Otra vez Eso está bien Es que a mí no me suena Tío Nada No me suena nada Eh tío No me suena nada No me suena nada No me suena nada Montañas si me suena nada No montañas Si no es la que estaban Al lado de De la mierda esta De Del agua No se Ahora debilaremos Vamos a ver Toda la crafteo Madera Vamos Una barquita Ya está acabando el episodio Pero bueno Me da igual Quiero orientarme un poco ¿Dónde estará mi barca? ¿Dónde estará mi barca? ¿Dónde estará mi barca? Lo que estaría muy bien Que en el punto No lo sé Esto es perdonarme Pero con Por el tiempo llevo jugando A Minecraft No lo sé exactamente Si era así o no Pero no No era en el punto O debería ser En el punto Donde sale Debería ser el 0-0 Del mundo No lo sé Por eso te pregunto Te lo digo Que no estoy seguro Por eso aclarármelo Por favor Es que no me suena nada De esto tío Es que no me suena nada Vaya toalla Vaya toalla Pues nada En busca de mi casa perdida Ya me he variado muchísimo Ya no sé Ni dónde voy Tendré que utilizar coordenadas Coordenadas O hacerme un campamento base Y Y Hacerme un Un reloj comparador De esos Una brújula Coño Reloj comparador De ahí también Porque es que no me suena nada Para atrás no voy a volver Vamos a venirnos aquí A esta hilote de aquí Que es para atrás No pero bueno Tampoco es Hijo de puta No me lo rompas Esta zona de aquí Y desde aquí Tomar Tomar dirección Tomar por culo Verás tú Verás tú Verás tú Los clamar dos Pero ¿Dónde vas? Barca ¿De carajo va? Con tu puta madre Tira para allá Pues nada Lo vamos a dejar aquí Disculpad porque me ha pasado Ahora en este Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado El episodio De aventureo Sin igual En la próxima Coger las coordenadas De la De la casa Sin la de encuentro Y intentar ir hacia ella Porque estoy súper perdido Nada En busca de la casa perdida Hasta luego